¿Estás cansado? ¿Qué digo cansado? ¡Harto de reprobar matemáticas! A pesar de que estudias, haces ejercicios y practicas arduamente la matemática día a día, este video es para ti. Te doy la bienvenida a este recorrido en el cual de mi experiencia como matemático y profesor de 14 años enseñando matemáticas, te hablaré de los secretos para que puedas aprender correctamente y sobre todo aprobar esa asignatura de matemáticas. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal donde encontrarás 21 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Solo tienes que apretar el botón de unirte y te abrirá la puerta al maravilloso mundo de las matemáticas universitarias. Así que abróchate los teoremas, yo soy el profe John y esto es más POKING ROCKS. Te doy la bienvenida a este video. También te invito a que juntos hagamos debate en los comentarios. Escribas, por ejemplo, a ti qué te funciona a la hora de estudiar matemáticas. Porque si bien es cierto que cada persona es diferente, cada persona entiende de manera distinta las cosas, hay gente que solamente viendo, escuchando, haciendo, kinestésicos, visuales, auditivos, todos esos estilos de aprendizaje. Pero aquí lo importante es que juntos sumemos y en los comentarios hagamos esa dialéctica de la matemática para hacer de este mundo un lugar mejor. Aquí te voy a hablar de los métodos y técnicas que utilizo a la hora de estudiar matemáticas y que también a mis estudiantes les he inculcado y he visto que tienen resultados después de 14 años enseñando matemáticas. Aquí la respuesta no es corta, no tenemos una respuesta de ¡Ah, mira, cómete dos ajos y con eso vas a ser un crack en matemáticas! Es un proceso de ensayo y error para que veas todo lo que se va adaptando a tus necesidades y que por supuesto te funcionen a ti. Porque quizá lo que yo utilizo no te funciona a ti, pero algunas de las herramientas que puede estar hablando en este video las investigues, las desarrolles por tu cuenta, las modifiques un poco y te lleven al éxito. Como lo son mis 21 cursos, si aprietas el botón ahí abajo de unirte a los miembros del canal, vas a disfrutar de álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo universitario a nivel Harvard, cálculo vectorial, probabilidad estadística, variable compleja, métodos numéricos, análisis de señales y sistemas, cálculo tensorial, métodos matemáticos para la física, topología, geometría diferencial, álgebra moderna, álgebra superior, anillos, grupos, análisis matemático de variable real, de espacios métricos, 21 cursos que tú llevas o llevarás en la carrera universitaria que estés tomando. Ya sea matemáticas, física, química, ingeniería, todo lo tienes aquí. Y por míseros, y míseros, 2 dólares, tienes acceso a estos 21 cursos que te van a cambiar la vida. Un acceso total por esos 2 dólares igual a 21 cursos. Completos académicos con pizarrón, ejercicios, demostraciones, teoremas, además los libros necesarios para el curso, acompaña a más de 2100 personas que hoy en día toman clases con un matemático puro en este canal. Así que espero a que le des unirte antes de seguir con este maravilloso video. Mira, aquí lo primero, las bases, todo, absolutamente todo, lo que vas a ver en tu curso, encuentra en los libros. Hay profesores que se jactan de decir, estos temas no los vas a encontrar en los libros. Eso no es cierto, o sea, no inventaron los teoremas, no inventaron los métodos, lo sacaron de algún libro. No inventamos el hilo negro. Todo lo que ves aquí también en el canal, viene de algún libro. De hecho, yo cuando les preparo los cursos, por ejemplo, el curso de análisis matemático de variable real, hay un top 7, si tú vas a las listas de reproducción, siempre al principio les pongo top 7 libros de análisis real, para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo descargue, le dan clic, descargan los 7 PDFs. También es importante, si tienes el dinero, o las capacidades para apoyar a los autores, compra el libro en físico. No hay como tener un libro, ojearlo, olerlo, estar practicando esas reliquias del tiempo, créeme que son de mucha ayuda para los autores. Si no puedes, utiliza los PDFs. Y aquí, siempre les doy 7 libros, porque yo cuando estudiaba, siempre llegaba, estudiaba topología, geometría diferencial, el tema que quisieras. Llegaba a la biblioteca, y al principio empezaba a estudiar con un libro, pero de repente había temas que no entendía. O sea, ya no le entendía a este tema. Iba bien, pero de repente, se perdió. Oye, este tema que dio el profesor no viene en este libro. ¿Qué hago? Empecé a utilizar más libros. Y ahora, después de varios años, intentando, estudiando, aprendí que hay que tener más autores para tener más variedad y poder estar estudiando. Entonces, era el niño, era el joven de los libros, agarraba libros de cálculo, bum, 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 un montón de libros, empezaba a revisar, y decía, ah, este me va a servir, este me va a servir, este no me gustó, este no lo entiendo, este es tan ruso. Y agarraba y excluía a los que me gustaban y los que no. Los que no, lo regresaba. Los que sí, tenía ahí mis 7 libros. El 7, porque era mi número de la suerte, ese número cabalístico, y es como empiezo siempre todos los cursos. Todo viene de los cursos. Esos libros, esa bibliografía, también la puedes sacar en los temarios de tu curso. Hasta el final, ve los libros que recomiendan para el curso que estás tomando. Es importante que lo tengas de los libros. No cites TikTok, no cites YouTube. Aquí sí vas a encontrar algunos temas, pero ¿qué tal si estamos diciendo cosas que no son? ¿Quién nos corrige? ¿Quién nos va a decir? Oye, aquí te faltó un punto, una coma, aquí esta demostración está mal. Un video que es libre, pero los libros, también vas a encontrar errores, pero es menos común. Y demás, puedes comparar con varios autores y tienen más revisión que un video de YouTube. Es importante que tengas la bibliografía adecuada para que sean las armas que tú vas a llevar, el fusil que vas a llevar a esta guerra matemática. Y antes de continuar, quiero que vivas la experiencia del MadroxFest que se va a llevar a cabo este 8 de junio en el Centro de Convenciones Tlatelolco y vas a conocer a Quantum Fracture, el Doctor Fisión, Julio Profe, Eduardo Sáenz de Cabezón, Aldo Bartra del Robot de Platón, Rafa Carvajal, entre muchos, muchos más. Conoce a 18 divulgadores y youtubers top a nivel mundial. Un evento que es único en la galaxia, nadie más trae a gente de ciencia. Va a haber 11 charlas de divulgación científica completamente en directo para que aprecies a tus divulgadores y conozcas, te tomes fotos, te den autógrafos, platiques con ellos, en fin, esa es la experiencia del MadroxFest. Últimos boletos en Madrox.net y no te quedes fuera de la experiencia definitiva de la divulgación en ciencias y matemáticas. Esa palabrita, sílabo, los temas que se van a ver en el curso. Si estás en un curso de cálculo, ve al curso que vas a tomar de cálculo, siempre debe haber en la página de la universidad un temario, todos los temas que se tienen que ver en el curso. Si bien es cierto que en muchas universidades se tiene la libre cátedra, el profesor puede manipular un poco los temas, dar un poco más de esto, un poco menos de aquello, pero aquí lo importante es que ese temario, ese sílabus que se tiene, es la estructura, es la guía de los temas que se van a ver. Es muy tonto preguntar, profesor, ¿qué vamos a ver en el curso? Pues ya se tiene un sílabus, todos los temas de cálculo, funciones, límites, derivadas, aplicaciones integrales, ya, eso viene, es un curso genérico. Es importante tener esa guía porque son los temas que vas a estar desarrollando en el curso. Todo eso lo aprendí cuando tomaba clases de matemáticas y había muchas asignaturas que no tomaba. La Universidad Autónoma Metropolitana tenía esa virtud de poder presentar un examen para aprobar un curso sin necesidad de tomarlo. Muchas veces solamente veía el sílabus y yo lo preparaba por mi cuenta, hacían mis apuntes, pedía los apuntes de los compañeros y formaba todo mi conocimiento para presentar ese examen. Aquí lo importante es informaciones públicas. Ahora, si tú estás estudiando por tu cuenta, quizá vas a dar un curso de cálculo, ya sea libre, donde no tengas un sílabus, un temario, pues vete a las universidades top. Da un curso de nivel Harvard como lo hice yo con el curso de cálculo. Da un curso de nivel del MIT como lo hice con el de álgebra lineal. Álgebra lineal, me copié el temario de un curso del MIT que es la mejor universidad del mundo. ¿Por qué no tomar de las mejores universidades en vez de el tecnológico de quién sabe dónde? Que ni lo conocen que los grandes. Ese sílabus te va a permitir tener la lista de temas e ir avanzando poco a poco, tener todo ordenado los temas que vas a dar, que vas a presentar o a estudiar en el curso. Y hablando de los cursos, dale al botón de unirte en lo que te cuento que, por ejemplo, yo aquí tengo estos que voy preparando. Aquí son los temas que doy en mis cursos aquí en el canal. Hay gente que me pregunta oye, ¿cómo le hiciste para volverte un crack en matemáticas? ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues me ha llevado toda la vida desde que tengo 4 o 5 años que he estado en la escuela. Ya que termino la carrera empecé a dar clases y no significa que dejes de estudiar. Sigue uno estudiando. Aquí tengo, por ejemplo, desarrollados todos los temas de los cursos de álgebra lineal, de topología, de teoría de anillos, teoría de grupos. Y cuando me preguntan algo hoy y digo, ah, mira, mi curso de precálculo, ¿qué video tienes duda? Ah, es trigonometría a tal tema. Y entonces tengo un registro y esto es muy preciado para mí. Eso es lo que realmente vale de mis cursos es la información, el conocimiento matemático. Si algún día se acaba YouTube, algún día mis videos desaparecen en una guerra tecnológica. Bueno, obviamente que no se quemara, no explotara yo con ellos. Ahí va a estar todo el conocimiento. Lo más difícil de mi curso, de los cursos que preparo aquí, son esas hojitas. Esas hojitas, así como las ves, dobladas, puño y letra, voy preparando el sílabus de lo que es mi curso. Es un curso libre, es un curso que yo adapto a la mayoría de los cursos para poder así enseñar aquí en YouTube. Es importante, ya la parte de grabar y editar sí es difícil, pero se me hace más difícil estar preparando esto. ¿Desde dónde lo hago? Voy a los sílabos de las mejores universidades, voy a los libros, veo los temas, digo, ese tema sí, este no, este no, este no, este sí, este sí, este sí, y así es como se forman los mejores cursos y actualmente más de 2,100 personas aprenden conmigo aquí en este canal. Mira, no vamos a estar engañando, no vamos a tapar el sol con un dedo. En los cursos, universidad, cursos académicos, vas a tener que estar mecanizando, porque así no lo piden a los profesores. Es diferente, pues difícil que haya profesores que no te lo pidan, entonces vas a tener que estar mecanizando, saber resolver una integral por el método de fracciones parciales, saber resolver un límite utilizando el álgebra de Baldor, tienes que saber hacerlo, por lo tanto, vas a tener que estar practicando mucho, vas a tener que estar utilizando bibliografías que traigan los temas en específico que te enseñen a resolver ejercicios. Aquí yo lo que te recomiendo es que vayas a la serie de Xiaomi, esos son unos grandes problemarios que te van a ayudar, por ejemplo, para aprobar casi cualquier asignatura. Cualquier curso, me parece, yo no he encontrado un curso que no haya un libro de Xiaomi, hasta el de cálculo tensorial yo lo ocupé, el de Xiaomi, para mi curso, para estar haciendo los ejercicios, las explicaciones de cálculo tensorial, sin irnos a lo muy teórico, sin irnos a la parte ya muy volada de matemática, eso es importante. Libro de Baldor, por eso aquí en México, Latinoamérica, en algunas partes, es famoso porque realmente es un gran problemario, te explica dos, tres ejercicios, te da muchos, muchos ejercicios, como profesor eso es muy bello, explicas el tema, explicas unos ejercicios, agarras unos ejercicios al azar y de repente le dices a los estudiantes, hagan ustedes los demás, hagan los demás 100. Y ya con eso, ya es la clase de matemáticas, porque el estudiante debe estar practicando. Ahora, eso es importante hacerlo, sí, hay que mecanizar, no podemos dejar de hacerlo actualmente, yo no manipulo todas las universidades, lo van a seguir haciendo, aunque estoy en contra de ello. Ahora, no solamente mecanices, ve entendiendo las cosas, ve cambiándole, en vez de poner x cuadrada más 5, pregúntate qué es x, pregúntate si ahí en vez de x puede ir una integral, una derivada, de repente dices, oye, sí, podía meter una derivada, son las ecuaciones diferenciales, te rascas un poco por acá, pero quédate con las ideas, las ideas que hay detrás de ello, por ejemplo, en un despeje, x más 2 igual a 9, el más 2, ¿por qué cambió o menos 2? Investiga por qué cambian de signo, ¿será que los números se mueven? Un universo imaginario, los números de repente van caminando y tú le dices, oye, más 2, vas a pasar para acá, y ahí van más 2, corre, 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 se avienta, después de la igualdad, ya se volvió menos 2. Investiga los inversos, investiga el trasfondo de las cosas, por qué la derivada de x cuadrada es 2x, de repente te vas a la definición, haces el límite cuando h tiende a 0, y dices, oye, efectivamente valía esto, y lo hago para x a la n, ah, mira, efectivamente, valía esta fórmula, porque la derivada es un límite, y después dices, bueno, ¿y ahora qué es un límite? ¿y por qué la derivada? La pendiente de la recta tangente, que es una recta tangente, entonces, ve preguntándote, cuestionándote las cosas, para que realmente aprendas, para que realmente tengas ese conocimiento, pregúntate, por ejemplo, de tu curso anterior de matemáticas, ¿qué te acuerdas? Respóndelo, ya nada, quizá ni siquiera tienes ese poquito de conocimiento de, ah, es que vimos matrices y método de Gauss-Jordan, pero ya no me acuerdo cómo se hacía, porque estudiaba solamente para presentar un examen, la memoria a corto plazo, no te metiste a profundizar los temas, y entender qué es lo que realmente hace el método de Gauss-Jordan, qué es lo que realmente es un vector, una matriz, eso es importante a la hora de estar haciendo matemáticas, eso es lo que se le conoce como matemáticas, la otra cosa, simplemente es repetir instrucciones, como si fuera una receta, te dicen, vamos a hacer unos huevos con jamón, necesitamos tres huevos, necesitamos jamón, pica el jamón, pica el jamón, fríelo, échale sal, ahora agrega tres, cuatro huevos, muévelo, ya estás, pero fíjate cómo nada más estoy repitiendo lo que me dicen ahí como si fuera un robot, ya puedes decir un robot que te lo haga, un robot fácilmente puede estar haciendo unos huevos con jamón, no podemos robotizar, el robot ni siquiera está pensando, ni siquiera sabe qué está haciendo, no se cuestiona las cosas, de repente, tú dices, oye, pero si en vez de jamón le pongo chorizo, pongo chuleta, bistec, carne, le pongo café, qué pasa si pongo café con huevo, qué pasará, me estoy cuestionando las cosas, me estoy cuestionando el porqué de la situación, porque en vez de ponerle cuatro huevos le pongo tres, qué pasa si no le pongo huevos, qué pasa si le quito las claras, qué pasa si le quito la yema, qué pasa si los huevos los pongo hervidos, ya duros y los aviento, qué pasa, todo eso es la construcción, lo que veían los genios que crearon las cosas, Newton Leibniz, maestros chef, maestros cerveceros, que dijeron, vamos a hacer esto, tienen las cosas, tallo y error, se crea la matemática, eso es lo que debemos hacer, no solamente estar repitiendo, pero también, cuestionate las cosas, y créeme, que cuando se estés cuestionando el porqué de las cosas, háblalo con tus compañeros, oye, para ti que es una derivada, para ti que es una integral, yo a mis estudiantes les pregunto, oye, y por ejemplo, qué es la recta, la pendiente, la recta tangente, oye, qué es Gauss Jordan, quién fue Gauss, quién fue Jordan, cosas históricas, eso también es importante, conocer la historia de las matemáticas, y eso, créeme que te va a ayudar a profundizar los conocimientos, interiorizarlos, y nunca, nunca, nunca se te van a olvidar. Mira, sorprendentemente, yo cuando doy una clase de mis estudiantes, yo estoy aprendiendo el 90% del tema, y mis estudiantes están aprendiendo solamente el 5%, solamente están escuchando, si solamente están viendo, así es esto, el aprendizaje es así, si nada más llegas, te sientas en la clase, estás viendo, te vas al profesor, vas escribiendo, 5% es lo que vas a estar aprendiendo, ahora, si ya copias, y empiezas a leer lo que estás haciendo, 10%, sigue siendo muy poco, o sea, 8 de cada 10 cosas que te dije, no vas a saber qué onda, si por ejemplo, el profesor pone una película, utiliza cosas audiovisuales, pone las gráficas que se mueven, 20% vas a estar captando, sigue siendo muy poco, si te pongo a hacer demostraciones, las fórmulas, todo eso, 30%, y te pongo a argumentar, y decir, oye, ¿por qué la derivada es esto? y que me argumentes tu respuesta, vas a tener el 50%, ahora, tú ya te vas a la práctica, hacer ejercicios, vas a tener el 70%, por eso se dice, que matemática se hace, practicando, pero hasta arriba, o más bien, hasta abajo, esta pirámide del conocimiento de Blair, está el 90%, que tú se lo expliques a alguien más, entonces, ¿cuál es el secreto? ¿cuál es este maravilloso secreto? para aprender matemáticas, que practiques, que además se lo expliques a alguien más, por ejemplo, agarra el tema de funciones, calcular dominio y rango, pam, 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 ya, te pones a mecanizar, hacer ejercicios como loco, los ejercicios del Baldor, del Stuart, de Piscunov, y ya, ah, ya tienes el 70%, pero va a haber huecos, de repente, dile a tu compañero, oye, a ver, explícame, ¿cómo sacas el dominio? Oye, y por ejemplo, si abajo tuviera X cuadrada más uno, que tiene soluciones, que tiene raíces complejas, ¿se puede el dominio? ¿no se puede? Oye, ¿qué es eso de una raíz compleja? Ah, te pones a investigar. Entonces, cuando tú se lo explicas a alguien, vas a aprender el 90% de lo que estás diciendo, está irónico, que los profesores aprendemos más, damos una clase, y los mismos estudiantes, aquí tenemos, una de las contradicciones de la vida, una de las paradojas de la vida, yo lo que te recomiendo es, te da pena hablar en público, no tienes amigos, no tienes con quién contarle lo que estás haciendo de los temas, vete a un salón, ciérrate, y empieza a, como si tú dieras una clase, a personas imaginarias, aunque pues también, no te aloques tanto, imagina que estás hablando con alguien, trata de explicar, y decir, oye, y si aquí por ejemplo fuera Y, si aquí fuera seno de X, si aquí fuera coseno, oye, pero por qué pasa esto, vas a estar investigando, empiezas a construir, ese conocimiento, a construir tus propios apuntes, el porqué de las cosas, utiliza también, mapas mentales, te van a ayudar mucho, con derivada, como la idea central, los mapas mentales, trabajan con conexiones, como lo hace la mente humana, no porque sean matemáticas, no podemos hacer mapas mentales, yo hago muchos apuntes, mapas mentales, lo que te enseñé, voy escribiendo, por ejemplo, tensor, se transforma así, un covariante, un invariante, dibujos, tus apuntes propios, con groserías, con palabras clave, todo eso lo vas construyendo, y es más fácil, leerlo, cuando quieres estudiar, ah mira, es un tensor, es esta parte, que es covariante, ah covariante es esto, ah que es los símbolos de Christophel, que representación geométrica tienen, que es eso de la derivada de Christophel, todo eso, lo vamos anotando, en esos identificadores gráficos, utiliza esas herramientas pedagógicas, haz tus apuntes libres, que tengas esa visión, al final los apuntes, pues reflejan tu capacidad mental, reflejan cómo estás concibiendo el aprendizaje, cómo estás interpretando las cosas, todo eso te va a ayudar a ti, porque son apuntes para ti, no son apuntes para presentar, ya sé lo que quieres presentar, tienes que formalizar el apunte, para entregárselo al profesor, pero yo estoy hablando de los apuntes, que son para ti, los que vas a estar revisando, los que vas a estar estudiando, hazlos a tu gusto, utiliza todo lo que quieras, colores, marca textos, plumas, yo lo que hago son, los marca textos, dibujos, voy a ir dibujando las cosas, ah mira, aquí hay que explicarlo de esta forma, aquí ponemos este chiste, no se me ocurrió un chiste, ah, chiste de aquí, todo eso, para que hagas mejores apuntes. Llegamos a una parte medular, aquí lo que importa, de este curso de matemáticas, no es la mecanización, son las ideas, que están detrás, de todo lo que estás haciendo, esos apuntes, conservalos, esos apuntes, son las ideas, que rodean, a todos los conceptos matemáticos, y créeme, que cuando regreses, a estudiar esos temas, va a ser de tu agrado, en gotar esos mapas mentales, y va a ser muy rápido, que puedas recordar esos temas, quizá a lo mejor, si se te olvidan, pero vuelves a ver el mapa, y vas a tener las ideas, ah, la derivada, es la operación inversa, de la integral, ah, una matriz, es esto, un arreglo de vectores, ah, un vector, un punto en el espacio, un elemento de un espacio vectorial, aunque son temas, de matemáticas avanzadas, nos podemos representar, con esos mapas mentales, lo que realmente importa, es que a ti te funcione, que tú lo aprendas, que te sirva, para probar el curso, quizás apúntelo, otra persona, no le va a entender nada, esos apuntes, no son para alguien más, son para ti, para que tú los tengas, para que tú estudies de ellos, son tus apuntes propios, y ya tienes que entrar a un trabajo, que hay que limpiarlo, pulirlo, y hacerle maravillas, pero, lo que realmente importa, es que a ti te funcione, y esas ideas, cuando los veas, quizás a lo mejor, te da risa, ah, aquí el chiste, del vampiro fronterizo, que yo lo contaba, para hacer un despeje, de una ecuación, que el mar, lo cambiaban menos, porque en la frontera, había un vampiro, que no sabía, no sé qué, bla 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 bla, chiste de polo polo, búscalo, aquí en youtube, un chiste muy gracioso, y eso, te va a empezar, a mover las neuronas, a mover ese engranaje, matemático, espero que el vídeo, te haya gustado, que sea de tu agrado, que te haya servido, lo que te mencioné aquí, para estudiar matemáticas, correctamente, y tantas posibilidades, dale, unirte a los miembros, créeme que vas a disfrutar, de esos 21 cursos, de matemáticas universitarias, completamente académicos, y desde cero, y que te ayudarán, a descubrir, lo que realmente, es el poder, de las matemáticas, todas las matemáticas, que vas a ver en tu carrera, tus cursos universitarios, de lo que quieras, aquí lo tienes en el canal, por míseros 2 dólares, vas a tener acceso completo, a todos mis cursos, si te gustó el vídeo, también, dale pulgar arriba, deja tu comentario, compárteselo, a alguien que haya reprobado, matemáticas, de mi parte, ha sido todo, yo soy el profe John, nos vemos también, en el Matrox Fest, ya mero va, el 8 de junio, centro de comisiones Tlatelolco, y esto fue Mat, Pocky, Rocks.